Chica más platense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe por el ambiente, chicas más platense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe por el ambiente, conecte guacho, invita un par de turritas, sean del barrio que sean, acá son bienvenidas, mientras quieran joder y terminar en pachada, de hip hop más potente de toda mar de plata, se salva tu movimiento, se va a quebrar tu cintura, revoleala con potencia, yo quiero que sea bien bruta, no te olvides nunca, somos peleclica y a los que se portan mal, le rastrillamos la chica, ando algo nervioso, así que abrame el paso, no creo que quieras que te transformemos en santo, dale háganle el lugar, así se mueve mi nena, al sonido del hip hop, al sonido de mi letra, my beautiful baby, sonriéndome me dice, vamos a otro lugar, nene quiero seducirte, my beautiful baby, todo solo es el comienzo, yo vengo desde el barrio, soy fogoso y nene tierno, gasto esto no es con vos, esto es con tu mujer, que culpa tengo yo, si a ella le gusta joder, tocas conmigo nada ni nadie tiene permiso, no voy a ensuciar mi ropa por un puto resentido, chica marplatense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe pone el ambiente, chica marplatense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe pone el ambiente, no tengas vergüenza, movete con soltura, mostrale al tiki que sos una raptura, tranquila descende con esa zarpada burra, poneme al mismo clima al que siento tu cintura, entrando con elegancia, a tu cuerpo me acerco, te invito una cerveza y al oído te cuento, que tu cuerpo me ceba con esos movimientos, que ando buscando a alguien, que hoy me deje bien contento, pensalo vos, fíjate yo acá te puse el ritmo, báilalo como quieras pero que seas conmigo, toca tranquila nena, acá nada está prohibido, déjame sin aliento, soy tu chico elegido, yo soy Tiki MC, tu morocho quiero ser, creo que ya da la nafta para la pasión prender, me mata tu seducción, mientras te mordes los labios te lo digo así de una, ya te quiero penetrando, estás toda transpirada, vamos para mi casa, nos vamos a secar y tirarnos en la cama, mis ojos a tu cuerpo, alto que lo detectan, vos seguí moviendo, guachas sos perfecta, tranqui para abajo, volve para arriba, mueva pa'l costado, cosita mía, ahora date vuelta y seguí meneando, vos ya lo notaste, te estoy apuntando, pasa porque somos los que propusimos ser, los que ayer me criticaron hoy me dicen que ando bien, ya lo sé papá, mírame como estoy, de la mano de tu mina que le gusta como soy, sabe que si lo quiero, sabe que yo lo tengo, consigo como sea, tocar todo tu cuerpo, curva del infierno, me pierdo entre sus llamas, que mame mi diabita que no me arrepiento de nada, el rap no te gustaba, ahora te volves loca, que elegante al oído me pide y me provoca, si lo pide lo tiene, ya se lo merece, a cambio yo te pido que conmigo te acuestes, chicas marclatense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe por el ambiente, chicas marclatense, quiero que se muevan, chicas atrevidas las que se ceban, la elegancia callejera siempre presente, las manos arriba trepe por el ambiente, ¡Suscríbete al canal!